Y a raíz de la explosión de una fábrica de plásticos en villas agrícolas, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana propone sacar las industrias de sectores populares y reubicarlas en la avenida Circunvalación de Santo Domingo. Nuestra compañera Susan Castaño nos cuenta que las federaciones de juntas de vecinos de esa zona afirmaron que no permitirán que Poliplas continúe operando en ese lugar. La propuesta de Johnny Jones implicaría que los terrenos que hoy ocupan estas industrias que manejan volúmenes de materiales químicos y depósitos de combustibles se utilicen en el levantamiento de complejos habitacionales para personas en condición vulnerable y escuelas. El CEA aún tiene terrenos que pueden ser permutados a estos empresarios y el gobierno quedarse con esos terrenos urbanos. ¿Qué pudieran hacer allí? Bueno, pudieran hacer centros habitacionales para la clase trabajadora, un funcionario que trabaja medianamente en una empresa cercana, en un banco, en un centro comercial, entonces hacer un fideicomiso. Federaciones de juntas de vecinos en villas agrícolas valoraron la iniciativa. Aquí no puede caer una lata, desde que cae una lata la gente está en pánico, ¿me entiende? Entonces nosotros sí apoyamos esa propuesta y buena iniciativa. Estos comunitarios afirmaron que no permitirán que Poliplas siga operando en la zona y se quejaron de las compensaciones recibidas. O se queda la empresa o nos vamos nosotros, ¿me entiende? Porque realmente dice la gente que estamos chocando con intereses mayores, pero la comunidad y el pueblo está por encima de los intereses de ellos. Hay gente que dice que está inconforme con los montos que le dan, pero nosotros le estamos explicando a cada uno de los residentes que tienen que ver primero lo que se le va a entregar y si no están de acuerdo, que no lo firmen. En la zona afectada por esta explosión se observa que las actividades en el comercio y las escuelas retornaron a la normalidad. La presencia de brigadas de obras públicas se hace presente realizando trabajos de embellecimiento y bacheo de calles en todo el perímetro. Susan Castaño, CDN.